Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Rayfayer Y que por acá te voy a enseñar lo que vienen siendo 6 nuevos trucos que utilizan los pros para jugar en clasificatoria Llegar a heroico de una manera mas facil y rapida Ya sabes que si no has podido llegar a ese maximo rango pues ahora te voy a enseñar estos trucazos Que son muy faciles de hacer Ya sabes que si te gusta esta clase de video solo tienes que saber en los comentarios y apoyar con tu hermoso like Así que si, dicho todo esto, empezamos Empezamos con el primero por acá que lo vamos a hacer de la siguiente manera Y que mira como empujamos a este enemigo por la puerta y ingresando con la moto Entonces el truco lo vamos a hacer en esta casa de Pig Que si ya saben que en esta casa suelen campear muchas personitas Al igual también obviamente pues mira la zona segura favorece mucho en esta parte Por eso nosotros vamos a hacer este increíble truco por acá Vamos a pedirle a nuestro compañero que busque una moto Al igual que nosotros también tenemos que tener una moto Lo que hacemos es que vamos a subirnos hasta el segundo piso Y las dos entradas tanto de la derecha como la de la izquierda Las entradas de las puertas pequeñas Vamos a meter las motos ahí que vamos a poder bloquear la entrada El ingreso al segundo piso por el lado de atrás Obviamente en el pasillo donde están las escaleras eso va a quedar abierto Pero obviamente nosotros vamos a estar muy pendiente para así eliminar a las personitas Cuando quieran subirse Entonces pues mira ya nosotros teniendo las puertas bloqueadas con las motos Tú colocas las motos y para que no las muevan los enemigos Tienes que explotarla Y ahí va a poder ya obviamente activar la trampa Vas a impedir que pasen esas personitas al segundo piso Y nosotros pues mira lo podemos colocar aquí Nuestro compañero se puede colocar en el otro lado Y dependiendo del enemigo por donde quiera Obviamente querer ingresar al segundo piso Pues mira lo vamos a poder sorprender Al igual también puedes llenarlo de minas La parte fita de afuera puedes llenarla de mina Y si obviamente va a ser un truco muy Porque muy funcional en el clasificatorio cuando juegues Y hasta recuerda que esta parte de aquí Esta casa y el pick Pues obviamente la zona segura favorece mucho Porque es todo el medio del mapa de Bermuda Que viene super genial Trucos muy fáciles, muy sencillos Solamente tienes que buscar dos motos Para hacerlo para así poder hacer este increíble truco Super épico en la parte del mapa de Bermuda En clasificatoria Así que si chicos vamos a pasar con el siguiente El siguiente truco por acá Lo vamos a hacer acá en March Electric Pues por donde están las plantas nucleares Donde está esta torre Vamos a colocar tres paredes de hielo Esto para subimos en el techo del edificio Que está por acá Pues mira con tres paredes de hielo basta para hacerlo Y mira que tenemos que colocar las paredes de hielo Muy exactas para que así obviamente No queden como que muy pequeñas Al igual también no queden muy grandes Porque si quedan muy grandes No vas a poder saltar arriba de ellas Entonces por acá a nosotros colocamos tres Creo que tengo que colocar una más Porque coloqué La escalera está muy baja Para poder llegar hasta el techo Y obviamente tenemos que buscar un vehículo alto En este caso por acá Encontramos el módico carro Y vamos a podernos subir en el techo de él Y vamos a saltar hacia la torre Y de aquí vamos a empezar a saltar Hacia las paredes de hielo Como te decía pues tienes que también tener un vehículo O al igual también un compañero Para que te ayude a destruir al soporte de la torre Y pues como les dije al principio Tenemos que colocar otra pared de hielo Ya que pues mira Colocamos la pared de hielo muy baja Las tres Pero que 100% chicos Con tres paredes de hielo Basta para hacer este truco Nosotros fuimos un poco torpe Y por eso no lo pudimos hacer así Entonces estando aquí arriba Pues mira que vamos a tener mucha vista Vamos a tener mucho campo de visión Y aquí con una arma del agua Que al igual que un silenciador Vamos a poder sorprender a muchas personitas Cuando el avión sale por esta parte Pues las personitas siempre se van a lanzar Y que van a caer mucha Pero que muchas personas Aquí en Martial Electric Entonces te puedes caer por este lado Con tu compañero Si estás jugando en dúo Y vas a poder crear esta escalera Y te vas a poder subir Hasta aquí arriba 100% Y si están escuchando la voz Un poco rara Si disculpenme chicos Están quedando un poco mal de la garganta Y pues mira Por eso vas a escuchar la voz Como que un poco fónica Entonces Un truco muy funcional En clasificatoria Que te va a ayudar muchísimo Para llegar a heroico Así que si pasamos con el siguiente El siguiente truco por acá Lo vamos a hacer de la siguiente manera Y es que yo te voy a enseñar Muchos trucos Y de diferentes cosas ¿Vale? Por acá estaríamos en el siguiente Y es que mira Que nosotros Al momento de bajar tú Una montaña Si la bajas normalmente Con tu tercera arma Por ejemplo Aquí tenemos el ba... A ti Pues mira Empezamos a bajar Y cuando lleguemos Hasta abajo Pues ya El juego Bueno no el juego Sino que la caída De la montaña Nos va a tumbar Como está viendo por acá Entonces te voy a enseñar Un truco Para que tú puedas bajar La montaña Y que no te elimine Te vas a hacer daño Pero no lo suficiente Para que así no te tumbes Entonces por acá Nuestro compañero de la oscura Y vamos a hacer Este increíble truco Y es que nosotros aquí Vamos a coger una pared Si chicos Vas a coger una granada Al igual también una pared Y vas a empezar a bajar A bajar A bajar Y como está viendo Pues mira Vamos obviamente Un poco más lento Pero que no nos estamos haciendo El daño Como nos estamos haciendo Al principio Como está viendo por acá Vamos bajando Vamos bajando Y que vamos a llegar Hasta la parte de acá abajo Y que mira 100% Logramos bajar Toda la montaña Y que no nos eliminó El juego no nos tumbó Como está viendo Solamente perdimos Bueno quedamos en 115 De vida Nos bajaron un poco Pero no lo suficiente Para tumbarnos Entonces es un truco Que te digo Que te va a servir muchísimo Eso en los casos Cuando te toque Bajar una montaña Que vengas Como que bueno Vayas a correr O vengas huyendo de algo Pues también Te va a servir muchísimo No bajes esos Con la tercera arma No bajes las montañas Sino que coge Una granada La que sea Pues mira Vas a empezar a bajar Y no te va a tumbar El juego Y que viene súper genial Porque tampoco vas a perder Mucho daño Así que si Vamos a pasar Con el siguiente El siguiente truco Por acá Lo hacemos de la siguiente manera Y como te dije Van a hacer trucos De diferentes formas Por acá estaríamos En una moto Debajo del puente Que está entre Si Entre Plantation Y Chirgar Y que no fue también Acá vamos a colocar Una moto Aquí exactamente Y nos vamos a ir en el reverso Te vas a bajar Y que vas a quedar Debajo de la tierra 100% Y si Un truco muy funcional Un escondite Súper épico Aquí en Mapa de Bermuda En Free Fire Perfectamente En el puente De Chirgar Pues si Hicimos muchos trucos Del otro lado Si del otro lado Del puente Hicimos muchísimos trucos Al igual Book En este caso Nos toca ahora El lado de la derecha Si estamos mirando Hacia Plantation Y mira que vamos A hacer algo Súper pero que Súper épico Aquí Vamos a quedar Debajo de la tierra Tu agachado Pues vas a quedar Súper pero que Súper oculto Y si miras Hacia el otro lado Vas a quedar Más camuflado Entonces Un truco en clasificatoria Por ejemplo De que llega el caso De que estás jugando Lo tienes que salvar Tanto tu como tus compañeros Para que no bajen De rango Entonces pues mira Tu coges una moto Y puedes esconderte Te va a servir muchísimo Te vas a poder ocultar Y cuando ya veas Que la cosa está un poco suave Te vas a poder salir Como te vas a salir Pues mira Intentamos moverle Yosek Y ya no se va a poder Pero que tu colocas Una pared de hielo Y fácilmente Te vas a poder salir Muy pero que muy genial Y si Puedes entrar y salir Las veces que tu quieras Pasamos con el siguiente El siguiente por acá Va a ser un truco En el mapa de Nesterna Pues si Tenía mucho Pero que mucho Que no traía trucos En Nesterna Y pues ya llega la hora Porque en las clasificatorias Están saliendo mucho Porque mucho este mapa Por eso te lo voy a enseñar Y que tu puedes caer Aquí arriba del puente Puedes lutear allá Donde está la entrada Del túnel Y que mira que nosotros Desde el puente Vamos a poder saltar A este árbol que tenemos por acá Vamos a llegar hasta las ramas Y mira que lo vamos a rodar Un poco hacia adelante Y en el tronco Que está más grueso aquí Vamos a podernos acostar Y que vamos a quedar Totalmente escondidos Dentro de él Un truco muy Porque muy épico chicos Que me estoy quedando sin voz Entonces Estando aquí Pues ya sabes Que vas a tener Una altura considerable Esos árboles Que los vas a encontrar Solamente en este mapa Que viene súper bien Nuevas cofas de Free Fire Que están en este mapa Que en otro mapa No lo vas a poder encontrar Entonces el truco Ya sabes que es Que tienes que caer Arriba del puente Este que está todo destruido Y luego pues Si quieres lutear Y tener arma Pues allá donde está Como que la entrada De un túnel Ahí vas a encontrar mucho loot Y te vienes a esta parte Vas a saltar a la rama Y que mira que vas a poder Quedar aquí Escondido 100% Y esperas a que pasen Personitas Y lo vas a poder eliminar Fácilmente Ya sabes que en este Ra es un mapa Que está saliendo mucho En las clasificatórias Si tienes el mapa descargado Siempre te van a salir La mayoría de las clasificatórias En este mapa Porque es el nuevo Obviamente Así que si Vamos a pasar Con el siguiente El siguiente truco por acá Lo hacemos de la siguiente manera Y es que mira Como vamos a sorprender A cualquier enemigo En este caso Hacemos el ejemplo Con nuestro compañero Y que mira que vamos a poder Llegar donde está él Y que no se da de cuenta Ni escucha los pasos De que nosotros Estamos detrás de él Por acá te lo explico rápidamente Y es que este truco Haciéndolo con El emote de fantasma Pues al momento De que tú hagas El emote de fantasma Vas a poder silenciar Los pasos Ya no se va a escuchar Solamente va a quedar La musiquita del emote Que es como de fantasma Pero que si un enemigo Está disparando Como por ejemplo Estoy haciendo el ejemplo Yo ahora Estoy disparando Disparando Y que no estoy Escuchando ni los pasos Ni tampoco estoy Escuchando la musiquita De fantasma Que sale desde el emote Que mira que mi compañero Llega a donde estoy yo Y me va a sorprender Y así obviamente Es un truco Que tú vas a poder hacer A los enemigos Por ejemplo De que estoy encerrado En una casa Tú puedes hacer El emote del fantasma Si lo tienes Y vas a poder llegar Donde está él Vas a poderte colocar Incluso tras de él Y lo vas a poder sorprender Y lo vas a poder eliminar Fácilmente Un truco muy funcional Muy épico Con este emote Ya que lo importante Es que quita los pasos No se van a escuchar Y tú vas a poder Coger ventaja Y vas a poder Sorprenderlo A él 100% Así que si Pasamos con el siguiente Y el extra por acá Va a seguir un truco Muy porque muy fácil Y rápido Esto por si llega al caso De que hay una Aparecionita aquí En la parte de Keraton Donde vas a encontrar Esas murallas Y que se encierren Paredes de hielo En esas esquinas Y no sabes cómo Obviamente llegar hasta ahí Y sorprenderlo Y eliminarlo Pues mira Con el carro blanco Tú te vas a venir Por la parte de acá afuera Vas a ubicar el carro En una posición muy buena Le vas a presionar En entrar Le vas a bajar Y mira que vas a poder Sorprender a ese enemigo Por acá estoy jugando Con mi compañero Pro Haciéndoles esos ejemplos Para que así tú los apliques En clasificatoria Y puedas llegar A este máximo rango Que siempre has querido De llegar Que es heroico Así que si Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo tienes el link Para que me sigas en Instagram Al igual el link Para que me sigas en mi página De Facebook Que por allá estoy muy activo Y estoy viendo mucho Porque con muchos videos Y si no te quieres perder Niguo de ellos Solo tienes que seguir Y dejar tu hermoso like Así que si Nos vemos Hasta el próximo video Adiós